¡Gloria! 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta misa se ha terminado. Pueden ir en paz. Amén. Ya juntos vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Adiós, quiere decir adiós, que con Dios el corazón se aleja contigo, Señor. Vamos siempre a las dudas, si nos falta el sol, vamos siempre a las dudas, si nos falta Dios, a Dios quiere decidir. Vaya usted con Dios, mi corazón se aleja contigo, Señor. Vaya usted con Dios, mi corazón se aleja contigo, Señor.